Y ahora nos encontramos con Yone, Yone Marian, Marían Yone, del bar Las Palas, del café... El Palas. Del Palas. El Palas, no Las Palas. Ahí nos quedamos. Pero Bodega Vallejo a la vez. Bodeguilla Vallejo, pero popularmente El Palas. Bueno, explícanos un poquito esa historia, porque la verdad que de tu boca no sé si lo ha oído mucha gente. Pues antes estábamos enfrente de donde estamos ahora, enfrente del licenciado Poza III, y era una casita pequeña que se quemó, y entonces cuando llovía, la gente se mojaba. Y le empezaron a decir que parecía un palacio, el Palacio de Cristal, y se quedó con El Palas. Y la gente popularmente le conoce por El Palas, porque nombre no tiene. La verdad que es una bodeguilla. Es una bodeguilla. Una bodeguilla tradicional. 71 años, vamos a hacer. 71 años, en la que de alguna forma han pasado por allí muchísimas cámaras grabando lo que puede ser el Bilbao de hace años, ¿no? Sí, el Bilbao. Casi todos los años o nos graban, o vienen periodistas, o te hacen cantidad de fotos hasta para el extranjero y tal. Pues porque ya lo que es en el centro de Bilbao no quedan muchas de esas de tantos años, que encima siga con la misma familia y sin haber hecho nada de obra. O sea, está exactamente igual. ¿Y cómo se encuentran? Porque redes sociales, internet y esas cosas, yo creo que no enredáis mucho vosotras. No, nosotras no. Pero la gente que viene, pues, oye, te hemos puesto, nos hemos mandado, mira, las fotos de los bocadillos, y los hemos subido, no sé qué, y aparece. Hasta en periódicos de Noruega nos han venido con ellos y dicen, oye, que venís aquí, hemos venido. O sea, que somos internacionales sin quererlo. Bueno, pero los años no pasan ni para la bodeguilla ni para vosotras. No, para nosotras, fijo, que nos pasan a montones. Pero la bodeguilla sigue siendo exactamente igual. Y no la vamos a cambiar, desde luego, hasta que nos jubilemos. Bueno, alguna vez habrá entrado alguien y habrá dicho, Jone, ponme un café. Así muchas veces, y hasta han llegado a decir, ¿esto qué, es un choco? No, no, es un bar, es un bar normal y corriente. Pero ¿y aquí qué se vende? ¿Cómo que qué se vende? Lo mismo que en cualquier, casi, copas no tenemos, pero lo mismo que en cualquier bar. Pasa que la gente, y sobre todo la gente joven, al principio se queda un poco impactado de ver unas cosas tan antiguas. Pero tenéis un poco de mestizaje, ¿no? Porque hay gente joven, gente de toda la vida, clientes nuevos. Lo bueno que tenemos es que tenemos una clientela, lo que mejor tenemos es la clientela, aparte del bonito. Pero bueno, la clientela es lo mejor. Porque hay gente muy joven que empieza a venir nuevas generaciones, que les traían los abuelos, y ahora ya los abuelos vienen menos, pero ahora vienen los nietos. No, de la clientela no nos podemos quejar. Bueno, pero igual a alguien se le ocurre, que yo creo que en estos momentos es uno de los problemas que existen. Lo de dónde voy a hacer pis estando por la calle, porque ya los bares no están como servicio público que habéis ido tradicionalmente. Pero alguna anécdota de gente que entra al baño y esas cosas, seguro que tenéis. Bueno, de esas gente que te entra y no te dice, oiga, puedo pasar, no se lo hemos negado nunca a nadie. Pero a mí que entren y que no me pidan permiso, ahí sí que no. Ahí sí que no. Ahí yo les llamo la atención según salen. Porque lo demás puede entrar el que quiera, pero con una educación. Y la gente joven es bastante más educada que la gente mayor. Bueno, ¿qué tiene que ver la bodeguilla Vallejo que seguís teniendo con la historia de los porrones? Porque realmente poca gente sigue dando porrones en Bilbao. Sí, nosotros toda la vida hemos tenido porrones, porque ya anteriormente, por parte de mi madre, también teníamos otro bar en Zabala, anterior al Palace, y allí se vendían porrón. Entonces, mi padre, cuando vinieron de La Rioja, vieron y les gustó el método del porrón y lo pusieron ellos también. Y sigue habiendo cuadrillas que piden porrón, yo lo he visto, de hecho. La mayoría de la gente le gusta beber en porrón. Y a la gente joven, en cuanto lo ven, quieren aprender. Y los japoneses, no veas tú cómo aprenden. Y de hecho nos compran los porrones, porque les encanta para llevárselos. Ah, mira, qué buena. Sí, sí. Como las jarras de la Octoverfest, pero en porrón. Exactamente, pero en porrón. Y les llama mucho la atención y les gusta. A la gente le gusta. Hasta los niños beben agua y mosto en porrón. Bueno, pero tú lo has dicho al final, ¿no? El producto estrella es la calidad del bonito. La calidad del bonito. Tenemos poco producto, pero tenemos el bonito y las anchoas. No te voy a decir lo mejor de Bilbo, porque hay mucha gente también, pero de lo mejorcito. Y eso solo hay que ir y comprobarlo. Ya no lo digo yo, sino que vaya la gente y lo compruebe. Llevar tantos años es por algo. Porque la oferta de bocadillos es la que es. Sí, sí. Nosotros somos Sota Caballo y Rey. O sea, no tenemos ni una carta inmensa ni nada de nada. Son cuatro cosas, pero las cuatro son buenas. Y el vino no será el mejor, pero frío, el más frío y la cerveza más fría del mundo. Bueno, el vino frío entra mejor quizás. Claro, aunque no sea muy bueno, pero entra bien. ¿Bocadillos o medios bocadillos? Hacemos bocadillos, medios bocadillos y pinchos. Y las gildas también, puesto que la anchoa es muy buena. Entonces, para una gilda que la anchoa sea buena es imprescindible. Y nosotros tenemos una anchoa muy buena. Yo recuerdo que Miquel Ceverio, que luego va a estar con nosotros luego, valora muchísimo. Nos viene mucho a ver Miquel. Sí, sí. Valora mucho precisamente la gilda que tenéis. Sí. Y ahora puede volver a comer pescado. Antes no ha podido dar temporada. Pero lo primero, según viene, lo que hace es comer la gilda con alegría riojana. Bueno, eso le pierde. Bueno, yo creo que suelen picar bastante para que, de hecho, te pidas la segunda cerveza, el segundo vino. Claro, todo lo llega. Pica un poquito, pides un poquito más de bebida y tal. Pues todo es un tiray aflojado. Porque tenéis dos, ¿no? Una con piquillo. Sí, y otra con guindilla verde. Y otra con guindilla. ¿Y cuál pica más? La de la guindilla verde. Ahí va bien. Sí, la guindilla puede picar un poquito, pero la de la alegría pica, pica. Bueno, anécdotas, 100.000. Bueno, pues anécdotas hay muchas. De gente más o menos famosa que ha podido venir, de gente que se han hecho novios desde pequeñitos y ahora vienen con sus hijos. Pues de esas, pues muchas, ahora que ni te acuerdas eso, muchas veces te pones a hablar y te empiezas a reír con anécdotas de gente un montón. Pero lo mejor es que vaya la gente y lo vea y compruebe cómo es el sitio. Sí, al final es un punto de encuentro, ¿no? Entre diferentes, y yo creo que también es un escondite para muchos, ¿no? Sí, bueno, ahí ha habido escondites para muchos, sí. Yo me imagino que a veces, pues el de la OTAC le tienes al fondo escondido, el de, no sé, determinados servicios públicos que pueden estar por allí. Los chavales cuando hacía, los que estaban haciendo empresariales, yo creo que muchos hace 25 años hicieron la carrera en la bodeguilla, porque estaban más en la bodeguilla que en clase. Eso ahora ya es un poco diferente, pero antes sí, estaban más tiempo en la bodeguilla, les tenía yo allí llenando paquetes de cacahuetes que en clase. Porque tú eres un poco de las que, o eras, ahora en este momento tenemos un pequeño kitkat de las que ponía las aceras, vamos, o las carreteras, o sea. No, yo madrugo mucho, a mí me gusta madrugar, pese a que ahora la gente ya no, ha cambiado mucho. Antes la gente, por ejemplo, en los cambios de turnos de las fábricas venían a tomar copas, teníamos copas, eso ya ha desaparecido. La gente ahora ha cambiado un poco el horario y ya viene un poquito más tarde, pero a mí me sigue gustando madrugar, soy de las que ponen las aceras. Sí, sí, yo doy fe porque muchas veces paso por ahí y estás ahí preparando las cositas o simplemente haciendo tiempo. Los horarios, a mí me gusta seguir teniendo los horarios de primera hora, ves a la gente de siempre, a los que van, a los que vienen, y ya nos conocemos la mayoría de la gente. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? ¿El presente y el futuro? Porque el futuro de la bodeguilla tiene que ser como interminable, o sea, sois parte de nosotros tanto a nivel personal como en este caso a nivel local. El presente ahora está un poco jorobado, pero bueno, gracias a Dios somos mi hermana y yo, no es como el que tiene empleados, que es más agobiante. Nosotros queremos seguir, queremos seguir, además es que la gente quiere que sigamos, entonces eso te llena de orgullo, que la gente el último día que tuvimos abierto ese viernes venía a todo el mundo a darnos ánimos, venga, que vais a volver a seguir. Mira, entonces eso te sube el ánimo y te da ganas para seguir, claro. Sí, porque al final sois los vecinos del bajo. Sí, sí, bueno, soy como si fuese la administradora de la comunidad, porque tú, oye, ¿qué ha pasado? Te dejo esto, te dejo lo otro, oye, si viene fulano, dile que no sé qué. Son muchos años, pero muchos años ya, que yo llevo 42, es que llevo toda la vida ahí. 42, o sea, desde los... Desde los 19. 19. Con 19 añitos detrás de la barra. No tenía 19 años cuando ya empecé a estar ahí. Ya de fijo, antes estaba de vez en cuando, pero de fijo ya no había cumplido los 19. Entonces has conocido a tanta gente, ha pasado tanta gente, que al final, pues es que mucha gente es como familia. Les ves más que a la familia, eso está claro. Y los intereses de vecinos, que bueno, vosotros tanteáis la calle, sabéis un poco la temperatura de vecinos y hosteleros, yo creo que los objetivos son los mismos, ¿no? Muchas veces parece que hay intereses cruzados, pero realmente... No, 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 no. Nosotros además en la zona que estoy yo tampoco es una zona plagada de bares y cada uno tiene su tema de trabajo. Entonces nos llevamos todos muy bien, no tenemos ningún problema. Al revés, cualquier necesidad, oye, déjame, toma, dame, nos llevamos muy bien. Y con los vecinos igual, yo sí que no tengo la vecina de la cortinita que está ahí, como la policía, a ver qué estás haciendo para llamar enseguida a ver qué haces. No, no, nos llevamos muy bien. Bueno, tampoco vuestros horarios, al final estáis... No, mis horarios son muy buenos, pero ahora como están las cosas en algunos sitios, aunque el horario sea pequeño, la vecina de la cortinita enseguida toca las narices. Con nosotros nunca en la vida. Cualquier caso, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Y lo hemos visto antes, ¿no? Una ciudad sin hostelería, una ciudad sin comercio, no sé, yo creo que haría falta reflexionar un poquito sobre eso, ¿no? Sí, 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 sí. Y no cargar la culpa siempre con los mismos. Quiero decir, porque ahora se ve igual o más gente en la calle tomándose un café o charlando, que si estarían los bares a ver. Nosotros limpiamos mesas, limpiamos sillas, limpiamos mostrador continuamente según se levanta uno, cosa que nosotros en la calle eso no se hace. Entonces, pues no lo sé. Ahora, ¿hay que estar un buen tiempo? Pues estará, pero no nos compen de todo, porque no es cierto. Quizás limpiamos y desinfectamos bastante mejor que otros. Bueno, volveremos. En breve, además. Hombre, nosotros daremos guerra durante mucho tiempo. Bueno, y que siga así. Es que ricas, collones, es que ricas, comarian, que andas por ahí. Y nada, seguiremos con ello, a pesar de que a veces nos tengáis que echar del local. Muchas gracias por dar esta oportunidad para que podamos explayarnos un poco y hacernos visibles ante la gente que aprendan a venir a los bares y aprendan a estar con nosotros. Bodeguilla Vallejo, licenciado Poza. Licenciado Poza número 3. Ahí estamos. Es que ricasco. Vale, a vos. Bueno, pasatuko gara bezaldera momentu, bueno, momentu txobatean. Balikanaren eskaintza ikusteko, eta eskerrik asko.